La instalación de dispensadores de alcohol en gel dentro de las unidades es una de las medidas que están tomando los empresarios de buses en Pérez Celedón para prevenir el contagio del COVID-19. Con respecto a nivel de empresa, la semana pasada se les montó a todos los autobuses de transporte público dispensarios de gel, alcohol en gel líquido. Aparte de eso, a cada empleado se le ha dado la explicación del tema de cómo tiene que actuar o trabajar y las medidas pertinentes en cuanto a las medidas necesarias en salud o limpieza, qué sé yo. Es decir, aquí lo que es limpieza en los autobuses y todo, pues tenemos un buen protocolo. Aquí los buses se lavan y se limpian todos los días. Desde que empezó con el asunto, pues hemos tomado medidas en cuanto a lo primero que hicimos fue suspender la marca del reloj digital, porque es un aparato en donde llegan todas las manos y bueno, todo el asunto. Lo suspendimos y pasamos a tomar esos ingresos del personal con la medida de seguridad y en bitáculas. Posteriormente a eso, inmediatamente se dobló, siempre se hace, pero se dobló la medida de higiene, jabones bien asegurados que sean antibacteriales, el gel en cada uno de los escritorios, a la entrada de la oficina. Bueno, las medidas que hemos tomado son aplicar, bueno, tener en la unidad alcohol en gel y trapitos para que los muchachos estén limpiando las unidades diariamente para prevenir un poco la situación que se está dando en el cantón. Pero al mismo tiempo, los usuarios también toman medidas cuando usan el transporte público. De lo único que ando, digamos, es el gel de manos para lavarse las manos. Cuando uno se monta en el bus y se baja, se lo echan las manos para la limpieza, nada más eso, porque en el bus no dan nada, ni en la tracopa ni en el bus no dan geles ni nada de eso, no. Solo uno que lo compra y lo anda en el bolso y por limpieza se, para esterilizarse las manos. Nada. Lo que sea la voluntad de Dios, nada más. Él es el único. ¿Y en el bus que viaja usted no hay ninguna medida de seguridad? No. Dios no lo ha visto hasta el momento, no sé. Me aparto totalmente de la gente, busco el campo solo, si no voy parado, con mucho cuidado todo, para no contagiarme, porque más que soy hipertenso y diabético y todo, entonces hay que tener prevención. No, el día de hoy yo me lavé las manos con alcohol y todo, hasta desde allí de la casa y aquí yo vi que no es nada de eso, con jabón y alcohol, las manos bien. Y cada vez me estoy lavando las manos, porque usted sabe que. Ando el alcoholcito y el gel. Sí, bueno, por lo momento es eso. Me dice que usted siempre que se baja y se sube del bus también se lo aplica. Sí, está así, porque eso hay que uno prevenir todo. Hay que uno prevenir. En las empresas se toman en serio la limpieza de las unidades, como es el caso de Hernández Solís, que viaja zonas como Rivas, San Gerardo, San Ramón Sur y Pedregoso, entre otras. A limpiar el autobús, usamos desinfectantes, usamos un producto para eliminar los malos olores también, entonces creo que en cuanto a eso no hemos tenido que modificar mucho el tema del aseo, porque en cuanto a eso sí hemos tenido mucho cuidado y lo hemos hecho toda la vida. Entonces, lo único que hemos tenido que hacer son pequeños ajustes y el único ajuste que hemos hecho realmente fue montar los dispensarios de alcohol en gel. El momento se está convirtiendo en complicado para los empresarios que están viendo cómo baja la cantidad de usuarios por carrera. Y en el caso de los autobuceros que se encargan de transporte al turismo, ya vieron cómo se suspendió toda la agenda de un mes. Ahorita no le puedo decir cifras porque estamos empezando con el tema, pero sí, la gente está muy asustada, todo el mundo está asustado, pero sí se ha notado mucho el no uso del transporte público y la gente está con el temor, la incertidumbre de lo que es lo que irá a suceder. En el tema turismo sí nos vemos bastante afectados porque tenemos una cancelación para lo que teníamos durante este mes, se nos canceló totalmente la operación que teníamos en turismo, en estudiantes se nos ha bajado bastante. Los chicos están, los padres están tomando la decisión de no mandar a los estudiantes al colegio. Este es el panorama que se vive en el sector autobucero en Pérez Celedón.